Oye, mamá, ¿tú crees que mi papá tiene razón con eso de que... de que yo no voy a llegar a cenar con el vallenato y eso? Es que yo sé que yo puedo triunfar, pero tampoco tengo una bola de cristal, ni un tabaco, ni nada de eso para adivinar mi futuro. Ya, pues. No le vas a hacer caso a tu papá. No, señor. Ve, papá. Yo te he contado alguna vez lo que yo quería hacer en la vida. ¿Mamá? Mamá, no es un oficio. Dios nos hizo a las mujeres para tener hijos, para ser mamá. Yo quería ser era modista. Ven, hijo, imagínate. Yo me iba a aprender a la niña Tere y me la ofrecía. A pegarle los botones, a coger un dobladillo de los pantalones, a plancharle los vestidos nuevos. Y era para quedarme pegadita ahí con los ojotes abiertos, a ver si yo aprendí a ser modista. Bueno, y yo misma desanimé. Porque yo me preguntaba, mi papá, ¿de dónde iban a sacar plata para comprarme una máquina de coser? Pero fueron falta de ganas. Porque qué quiere, puede. Yo hubiera podido coser a mano. Porque si yo le digo a la niña Tere que me enseñara coser, ella me hubiera enseñado. Es que tú coser bien, mamá. No, yo tejo bien y medio coso. Pero tú también sabés tejer. Ay, mami. Eso es lo que te gusta, ¿verdad, papá? Ah, bueno. Ve, y es que yo quería ser modista, pero no cualquier modista por ahí, no, señor. Yo quería ser la mejor modista del pueblo. Pasé los vestidos de novia, pasé los vestidos de las quinceañeras, de las niñitas que tomaban la primera comunión, y hasta de las reinas, ¿por qué no? ¿Y tú sabes quién es la única culpable de que yo no sea modista hoy? ¿Quién? Yo misma, Dios me dé. Yo misma me encargué de enterrar mi sueño, de enterrar mis ilusiones. Y hoy todavía me duele, ¿oíste? Pero cuando te veo a ti, me doy cuenta que tú no eres como yo. ¿Ves, papá? Tú tenés la ilusión viva dentro de ti, esa gana, ese deseo de salir adelante. Y eso es lo que te va a salvar. Pues sí, me di un bebé. Tú tenés todo. Pasé un buen cantante, un buen músico, un hijo, mira este río. ¿Ves este río lo bello que es? Mira este cielo azul. Estos árboles, los pajaritos. Todo lo que pasa en nuestra tierra, mi hijo. No te dejes ganar por mis ánimos, no, señor. Tú vayas a cantar más bonito. Tú vayas a cantar muy bien, Dios mío. Tú vas a ser uno de los grandes cantores de esta región. ¿Tú se crees que yo puedo llevarse un cantantazo así, famoso, mamá? Y no me lo vuelvas a decir así. No lo vuelvas a dudar. ¡Ve! Cada día estoy más convencida que tú vas a ser el mejor cantor de esta región. Es que eso estaba dicho, mi hijo. Te voy a echar un cuento. Tiene que cuidarlo mucho. Pero mucho es mucho. Porque usted no sabe los destinos que tiene ese muchacho que tiene tres en sus brazos, ¿ya? Ay, no me diga eso que me va a preocupar. No, no se preocupe. Yo no soy un golero ni pájaro de mal agüero. Si te digo esto es porque yo conozco de los azares del destino. Y Diomedes va a ser grande. Muy grande entre los grandes. Y con los años se va a convertir en el mejor cantante del vallenato de este país. Y permítame darle algo al muchacho para que le quede un recuerdo mío. Ay, muchas gracias. Bienvenido a ese regalo con mi muchacho. Diomedes, te dejo esto para que te acompañe hacia la grandeza musical. Ay, está linda. No, mamá. ¿Y tú por qué nunca habías dicho eso? ¿Por qué habías contado esa vaina? Ay, mi hijo. Porque es muy harto que los papás de uno estén detrás de los hijos diciéndole lo que tienen que hacer en la vida. ¿Qué tal que te hubiera encerrado con la música diciendo que tenés que ser cantante? No. Es que el destino estaba ahí. Y tú solito lo vas a encontrar. ¿Ves? Ahora yo te lo digo para que te anime, papá, y no te distraigas con vainas que no son. Ni le hagas caso a tu papá ni a nadie que te diga que tú no cantas bien porque tú cantas muy bien. ¡Para adelante, mijo! ¡Para adelante! ¿Ah? Ve, tú vas a llegar a donde tú quieras llegar. Diomedes, todo depende de ti. Pero tú vas a ser uno de los mejores. Y vas a cumplir tus sueños. Claro que sí, mamá. Yo voy a ser el mejor cantante que tenga Colombia y el mundo. Y cada día voy a luchar más para que tú te sientas orgullosa de mí. Ve, eso va a ser un problema porque es que yo siempre he estado orgullosa de ti sino que es que voy a estar más orgullosa de Diomedes, mi maestra. ¿Cuánto te imaginas una tarima full de gente así? La caseta que se ha vendido todas las entradas. Que la gente se esté volando por las padrillas montada en los palos así. Que de repente el presentador diga así. Señoras y señores, con ustedes, Diomedes Díaz. Para conseguir el milagro con mucho gusto. Que el mundo escuche sus canciones recibir por siempre los honores.